Día 21. Pon el pie. Yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Josué 1-3. Desde el lanzamiento de El Hacedor de Círculos, he recibido una corriente continua de mensajes electrónicos y cartas procedentes de lectores que han comenzado a trazar círculos alrededor de sus sueños, sus hogares y sus lugares de trabajo en sus oraciones. Una maestra de un barrio pobre que traza un círculo alrededor de su aula. Un agente de bienes raíces que traza círculos de oración alrededor de las propiedades que representa un equipo de médicos y enfermeras que han convertido sus rondas para atender a los pacientes en círculos de oración. Un miembro del Congreso que está trazando un círculo alrededor del Capitolio y un capellán de la Liga Nacional de Fútbol que traza un círculo alrededor de las instalaciones donde practica su equipo. Uno de los lectores llegó incluso a trazar un círculo alrededor de su banco, orando por un milagro económico, hasta que intervino la policía. Pensaban que estaba inspeccionando el edificio. Hacer físicamente un círculo alrededor de algo en oración no tiene nada de mágico, pero sí de bíblico. Los israelitas hicieron círculos alrededor de la ciudad de Jericó, hasta que las murallas se vinieron abajo. De eso se trata el reto de 40 días de oración. Con demasiada frecuencia dejamos de trazar el círculo casi tan pronto como comenzamos. Trazar un círculo de oración es en realidad una metáfora que solo significa orar hasta que Dios responda. Es la decisión de orar tanto tiempo como sea necesario, aunque se tome más tiempo de lo que nos imaginemos. Trazar círculo no es una especie de truco de magia destinado a conseguir de Dios cuanto queramos. Dios no es un genio de la lámpara, ni nuestros deseos constituyen órdenes para Él. Más te vale que sean sus órdenes las que se convierten en nuestros deseos. De no ser así, no estaremos trazando círculos, sino que terminaremos caminando en círculos. El trazado de los círculos de oración comienzan por el discernimiento de lo que Dios quiere. ¿Cuál es su voluntad? Y mientras su voluntad soberana no se convierta en el deseo santificado de nosotros, nuestra vida de oración estará desconectada de la fuente de energía. Y conseguir lo que uno quiere no es la meta. La meta es glorificar a Dios trazando círculos alrededor de las promesas, los milagros y los sueños que Él quiere para nosotros. Marca un perímetro de oración. A lo largo de los años he trazado círculos de oración alrededor de promesas que están en las Escrituras y promesas que el Espíritu Santo ha concebido en mi espíritu. He trazado círculos de oración alrededor de situaciones imposibles y también de gente imposible. He trazado círculos alrededor de todo, de mis propias metas hasta de propiedades. Pero permíteme que vuelva a mi primer círculo de oración y vuelva a caminar sobre mis propios pasos. Cuando era estudiante de seminario, con 22 años de edad, traté de fundar una iglesia en la orilla del norte de Chicago. Pero esa iglesia nunca echó raíces. Seis meses más tarde, acabado de pasar por ese fracaso, Laura y yo nos mudamos de Chicago a Washington, D.C. Se me presentó la oportunidad de intentarlo otra vez y mi reacción inmediata fue decir que no. Pero Dios me dio el valor necesario para enfrentarme a mis temores, tragarme mi orgullo e intentarlo de nuevo. Nuestro primer año en la fundación de la iglesia no fue nada fácil. Todos nuestros ingresos eran de 2.000 dólares al mes. Y 1.600 de esa cantidad eran para pagar el alquiler de la cafetería de una escuela pública del D.C. donde teníamos los cultos del domingo. En un buen domingo se presentaban 25 personas. Entonces fue cuando aprendí a cerrar los ojos durante la oración. Porque era demasiado deprimente abrirlos. Me sentía poco calificado y abrumado, lo cual me puso exactamente donde Dios me quería. Así fue como aprendimos a vivir en una franca dependencia, la cual es la materia prima que usa Dios para realizar sus mayores milagros. Un día, mientras estaba soñando despierto con la iglesia que Dios quería establecer en Capitol Hill, sentí que el Espíritu Santo me impulsaba a hacer una caminata de oración. Con frecuencia caminaba de un lado a otro mientras oraba en el cuarto vacío que había en nuestra casa. Y que hacía al mismo tiempo el papel de oficina de la iglesia. Pero aquel impulso era diferente. Estaba leyendo de principio a fin el libro de Josué en aquellos momentos. Y una de las promesas saltó desde la página hasta mi espíritu. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo el lugar que toquen sus pies. Mientras leía la promesa que Dios le había hecho a Josué, sentí que él quería que yo reclamara la tierra a la cual nos había llamado y marcar en oración un perímetro alrededor de todo Capitol Hill. Sentía una seguridad semejante a la que tenía Jhonny. De que así como esa promesa había sido transferida de Moisés a Josué, Dios me la estaba transfiriendo a mí si tenía fe suficiente para trazar un círculo a su alrededor. Así que una mañana caliente y húmeda de agosto, tracé mi primer círculo de oración. Todavía sigue siendo la caminata de oración más larga que he hecho y el círculo de oración más grande que he trazado jamás. Partiendo de la puerta del frente de nuestra casa en Capitol Hill, caminé hacia el este por la calle F y después doblé hacia el sur en la calle 8. Crucé East Capitol, la calle que separa los cuadrantes noreste y sureste de la ciudad. Y giré hacia el oeste en la calle M del sureste. Entonces cerré el círculo, que era en realidad más bien un cuadrado, tomando rumbo norte en la calle South Capitol. Hice una pausa para orar frente al Capitolio durante unos pocos minutos. Después terminé el círculo de 7 kilómetros y medio de perímetro doblando a la derecha en la Union Station para dirigirme a mi casa. Me había tomado cerca de tres horas para cerrar el círculo de oración, porque mi paso cuando oro es más lento que mi paso normal. Pero Dios ha estado respondiendo a aquella oración de tres horas durante los últimos 15 años. Desde el día en que tracé aquel círculo de oración alrededor de Capitol Hill, la iglesia ha crecido hasta convertirse en una congregación, con siete locales en distintos puntos de la zona metropolitana del DC. Y todas las propiedades que poseemos, Ebenezer Coffee House, nuestro cine en Barrax Row, y una edificación de 8 millones de dólares libre de deudas, se encuentran dentro de ese círculo. ¿Coincidencia? Más bien parece providencia. Cuando los israelitas dieron vueltas alrededor de Jericó, no tenían idea de la forma en que Dios les iba a entregar la ciudad. Pero no permitieron que aquello que ellos no sabían, impidieran que obedecieran la orden que se les había dado. Así que dieron vueltas alrededor de la promesa una y otra vez. Dieron 13 vueltas alrededor de la promesa en el lapso de 7 días. ¿Por qué? Porque aunque no sabían cómo Dios les iba a cumplir lo prometido, sabían que de alguna manera lo haría. Y Dios no solo se hizo presente, sino que hizo alarde de su poder. Echó abajo las murallas de Jericó, como si se tratara de un juego de yenga. Dios no es un genio de la lámpara, y tu deseo no es una orden para Él. Más te vale que la orden de Él se convierta en tu deseo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!